Es un auténtico placer estar aquí contigo hoy para hablar del presente y del futuro de la energía nuclear. El placer es mío. Pues vamos a hacer una pequeña charla, vamos a hacer una serie de preguntas breves y cortas y concisas para ver si ayudamos a entender un poco el papel de la energía nuclear. Buena idea. Desde que estás dirigiendo el Organismo Internacional de Energía Atómica, has enfatizado el papel de la energía nuclear como estrategia o como herramienta de mitigación de calentamiento global. ¿Qué es lo que falta para que llegue a todo el mundo, para que la gente se convenza de que la energía nuclear es tan importante? Bueno, creo que estamos avanzando y estamos avanzando bien. Lo que es importante es que esto penetre en los decisores políticos, que son quienes verdaderamente van a tener las decisiones sobre la energía nuclear y además que haya un convencimiento importante a nivel societario. que la gente entienda los beneficios que existen a partir de la energía nuclear. ¿Cómo convencerías a una persona de que la energía nuclear es importante, es necesaria y segura cuando simplemente lo asocian con accidentes nucleares, con desastres? Yo creo que es una tarea pedagógica y que requiere paciencia. La historia que tenemos para contar, y que tú has contado también y muy bien aquí, la historia es una buena historia. Es una historia de éxitos, pero es una historia que ha tenido también momentos altibajos que han sido exagerados. Y creo yo que el mejor antídoto contra eso es no inquietarse demasiado, sino ir presentando con paciencia, con perseverancia, la información. Porque la información es buena y prueba que el caso de la energía nuclear es un caso muy, muy sólido. Y me gustaría saber de toda tu experiencia dirigiendo el OIEA, ¿cuál es la actividad o el uso de la tecnología nuclear que más te ha conmovido, que más te ha impresionado, que no esté relacionado con la producción de energía? Hay obviamente dos dimensiones, porque una es la energética, que es la obvia, pero la otra es todo lo que tiene que ver con la gente, con la salud, con la alimentación. Tú sabes que yo he lanzado un programa que se llama Rayos de Esperanza, Race of Hope, y que está destinado a ampliar las capacidades de oncología, medicina nuclear y radioterapia en el mundo. Y claro, naturalmente tú sabes, como director general de un organismo como este, tú viajas por el mundo, vas a lugares donde te ves confrontado con las realidades más duras que podemos enfrentar. Y allí es donde te das cuenta cómo puede cambiar literalmente la vida, porque se trata de una cuestión de vida o muerte, de muchísimas personas, una unidad de radioterapia que puedas poner en un lugar. Y cuando llevas esa esperanza, y cuando ves que algo que estás haciendo te lo agradecen de la manera que lo hacen, obviamente te conmueve humanamente en lo más profundo. ¿Cuáles serían los tres objetivos que tienes en tu mandato? ¿Qué es lo que quieres conseguir dirigiendo el Organismo Internacional de la Energía Atómica? Los objetivos tienen que ver con la misión. Y la misión es una misión que tiene una dimensión energética y en eso estamos avanzando. Y esta cumbre, la primera de energía nuclear en la historia, es evidentemente clave. El OIEA ha sido en el pasado un organismo que ha acompañado, pero quizá con menos convicción, en mi opinión personal, de la que era necesaria. Ahora estamos haciéndolo. Entonces está ese aspecto energético. Luego está el aspecto de todas las aplicaciones. La medicina, pero también el manejo del agua, el medio ambiente, la alimentación. Hemos lanzado un programa que se llama Átomos para la Alimentación, Átomos for Food, donde estamos ayudando a través de técnicas de irradiación, a través del desarrollo de cultivos resistentes a la sequía. Muchas cosas que ayudan a beneficiar a la gente. Y la última, que también es muy importante, es obviamente evitar la proliferación de las armas nucleares. Entonces, como puede verse, es una agenda muy diversa, pero que por cada eje, por cada ángulo de ataque, es importantísima. Sé que como director de la OEA no puedes entrar a valorar la política energética de cada país, pero me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Qué sientes cuando ves que se cierra una central nuclear? Una enorme frustración. Es una oportunidad perdida, o tantas oportunidades perdidas. Y lo peor es que lo que se ha visto es que cuando se toman decisiones de cierre de centrales nucleares de manera indiscriminada, el fundamento es un fundamento que no es correcto. Entonces, me da una tremenda frustración. Como funcionario internacional me debo a los Estados partes y debo respetar las decisiones que ellos tomen, pero siento eso. Y me gustaría saber también, ¿de dónde obtienes esa energía, esa inspiración, esa motivación para tener ese liderazgo tan fuerte que tienes en la lucha contra la desinformación, contra los miedos y contra toda la oposición que hay sobre la energía nuclear? ¿De dónde consigues esa energía? Yo pienso que es algo que viene del sentido de la oportunidad que está allí y que podemos perder. Allí está una oportunidad tremenda en cuanto a la energía, en cuanto a cambiar paradigmas de comportamiento en general y hacerlo de una manera amigable para el planeta. Y también tiene que ver con la salud y con la alimentación y con tantas cosas. Y me doy cuenta que este organismo, a través de la misión que tiene, tiene la capacidad de apalancar, tiene la capacidad de ser un catalizador de todo eso. Entonces, es como que siento que cada día, si no hago algo, si no he logrado algo, estamos perdiendo una oportunidad. Pues fantástico, me parecen unas preguntas. Bueno, son las preguntas que yo tenía preparadas. Yo tenía una pregunta para ti, porque tú tienes una característica bastante única y que es que siendo, creo que tu nombre de guerre, como dicen los franceses, tu seudónimo artístico, es operador nuclear. Tú eres un operador nuclear porque trabajas en una central nuclear. Entonces, yo te devuelvo a ti la pregunta. Tú me preguntas a mí qué es lo que me llevó a él. ¿Qué es lo que te llevó a ti salir de una sala de operaciones, de un control room, a empezar a explicar, a estar en la escena pública donde a veces te tratan mal o dicen cosas injustas? ¿Qué te llevó a eso? Sinceramente, lo que ocurría es que notaba un poco lo que decías tú, que no se estaba haciendo lo suficiente, que nadie estaba explicando las ventajas de la energía nuclear y solo había opositores, solo había gente que hablaba mal, gente que se llamaban expertos en energía nuclear cuando eran expertos en estar en contra de la energía nuclear. No tenían experiencia, no habían trabajado nunca en una central nuclear. Y los medios de comunicación se hacían eco de sus informaciones, de sus opiniones sobre la energía nuclear. Y creía que hacía falta explicarlo mejor. La gente tenía, y muchas personas tienen miedo de la energía nuclear porque desconocen para qué sirve. Igual les han salvado de un cáncer una tecnología nuclear y no lo saben. Y creo que eso era necesario. Yo tenía esa vocación de aprender y de explicar. Por eso también lo hago en los libros. No, realmente te puedo decir que estamos en un mundo diferente, ¿verdad? Tenemos que informar. Esto no es ni proselitismo, ni lobismo comercial. Y creo que lo haces de una manera espléndida. Y además, como hispanoparlante, para mí es fundamental porque si existía un déficit ya en general, mucho más en nuestra lengua. Correcto. Y creo que el hecho de que existan este tipo de libros y que tú estés ahí afuera explicando y aguantándote a veces lo que te tienes que aguantar es algo que merece mi reconocimiento. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.